Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí delante? Incubadoras, pero Azorius. Este sí que va a dar bastantes cartas de las nuevas. Para empezar, lleva cuatro caídas solar. La caída solar es el nuevo removal masivo que pone incubadoras. Entonces, si te cargas muchas criaturas, pones muchas incubadoras. Las incubadoras, una vez que se dan la vuelta, se transforman en un 0-0 con los contadores más 1-1 que tuviesen. Así que es un poquito de lo que va el tema. Cartas antiguas, sí. Vemos que llevamos Tecelet, lógicamente por la sinergia con artefactos que puede tener este mazo, porque lleva muchos artefactos. La emperatrizarante, porque es demasiado buena en el color blanco como para no jugarla. Y destruir bancos criminales para ventaja de cartas. Pero luego, además de caída solar para poner incubadoras, tenemos el tiburón. Cuando hice el análisis de la colección, el color azul, dije, ojo al tiburón, me parece bastante bueno el Tegumentiburón de la hueste de cromo. Uno de los nombres más raros que he visto nunca, Tegumentiburón. No es que sea una carta que vaya a entrar en cualquier mazo, pero es que es muy bueno. Cada vez que lanzas un hechizo que no sea de criatura, ya incuba X, donde X es el valor del hechizo. Puede dar muchísimo, muchísimo juego. Así que tenemos ya dos cartas que ponen incubadoras bastante potentes. Luego tenemos el Exarca Progenitor, XX Blanco, incuba tres X veces. O sea, con que pagues tres de mana, ya incubas tres dos veces. O sea, no, una vez, perdón, una vez. Incuba tres una vez, es eso. Y tenemos ahora sí. Luego, además, transforma las incubadoras. O sea, encima te ayuda a no tener que pagar dos de mana por ellas. Y luego es un poco Azulius de control, porque esto que lleva. Lleva Remóval, ¿vale? Este Remóval me parece muy bueno. Ya dije yo que este Remóval me parecía suficientemente bueno para pasar el corte de estándar. Y ya lo hemos visto jugar un par de veces hoy. El protocolo de irrupción, porque llamamos muchos artefactos, es un hard counter en este mazo. O va a serlo casi muchas veces. Para proliferar y manipular un poco el mazo. Y luego otra carta de las nuevas que también sinergia con incubadoras, ¿no? El inquisidor de Norn, que al entrar en juego incubadoras, luego siempre que un permanente se transforme en pirexiano, le pones un contador más uno más uno. Pues bastante sinérgico. Este mazo sí que lleva ya unas cuantas más cartas de la nueva colección. Llevamos a 14 cartas de la nueva colección. Y me mola mucho, me gusta mucho la idea de las incubadoras. Creo que es una temática que puede llegar a haber juego en estándar. Y algunas de las cartas, yo dije durante el análisis, pues me parecen realmente buenas algunas de estas cartas. Y de momento, hoy las estamos viendo. De hecho, no se acaba de ganar cover Go Blue precisamente con el Remover Blanco, el que ha puesto un mana blanco. El tiburón y el Monastery con un mazo de control y cartas protectoras estarían bien. Sí, sí. Un Fricapore. Sí, tienes toda la razón. Sí, transformar no hace mareo estrictamente hablando, efectivamente. O sea, simplemente se da la vuelta y ya está. Toda la vida, vamos. Eso ocurrió con miles de cartas en Magic que se dan la vuelta. Bueno, miles. Algunas cartas. Estaba pensando en las de Morph, por ejemplo, las que tenían Morph hace muchísimos años. Hace casi 20 años de eso. Y no tenían mareo, efectivamente. Lo que pasa es que en esta colección todas las cartas que se transforman, o casi todas, tienen mareo. Porque casi todas las que se transforman se exilian y vuelven al juego. Y vuelven con mareo. Y ha sido por eso que yo ahí me he liado. Bueno, jugamos contra J. Billian. Y primer turno... Da igual la tierra que juguemos. Vamos a jugar en Llanula. Por si juega criatura con prisa de primer turno, que lo dudo mucho, ¿no? Vale. Isla por aquí. Segundo turno. Yo creo que vamos a empezar a incubar por aquí. Ahí estamos. Esto le hará un daño más, ¿no? Porque con el que le he dado 4 con el de Xenorcos, pero entonces habrías atacado y no lo habrías usado para tripular. Así que pegabas 5 y no 4, no, pero tenía otras criaturas para tripular. ¿O no tenía ninguna otra incubadora? Yo creo que sí he tenido otra incubadora. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Vamos con otro inquisidor de estos. Antes de empezar a transformar estas cosas, vamos a hacer el augurio experimental. Lástima, nos han vuelto a matar la criatura. ¿O otra vez? Uy, un Tethered. Un Tethered que va a entrar en mesa directamente. Vamos a aprovechar. Yo creo que el menos 2 es muy interesante. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque... No hace falta, ¿vale? Y nos vamos a despertar este instrumento experimental porque ya tenemos ventaja de cartas. Voy a hacer el más 1. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué me sale iluminal? Me sale iluminada las cartas como si pudiese activar sus habilidades, pero no puedo, ¿no? Vale, incubados y los pirexianos que contraron tienen más o menos uno, ¿vale? La blanca negra de pirexianos. Otra baraja que vamos a poner nosotros después. ¿Por qué se me iluminan todo el rato? ¿Por qué he podido transformarlo? Si cuesta 2 transformarlo. ¿Qué me estoy perdiendo, chav? Echadme una mano. Algo me estoy perdiendo, ¿verdad? Ah, el Tethered. Claro, el Tethered. Ay, Dios. El Tethered hace que las habilidades cuesten 2 menos. Vale, vale, vale. Me había olvidado de eso. Voy a hacer esto en mi fase principal. Me pongo en mano... La Imperatriz Cerrante, que es la mejor carta de todas. Ponemos contadores en todos. Podemos hacer aquí menos 6 ya o menos 7, yo que sé, el siguiente turno. Qué mal. Bueno, pues nada, no pasa nada. O sea, puedo robar gratis. No, pero esta me cuesta 2. Ya había usado una de las habilidades. Ay, 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 qué desastre. Oye, Dios, no me había dado cuenta. Podríamos haber contralestado esto, pero no me he dado cuenta. No me he dado cuenta y he pagado 2 de mana cuando lo que quería era que fuese gratis la habilidad. Y ahora nos comemos el Snor. Bueno, no pasa nada. Solamente es un 4-6. ¿Qué hacen esto? Por cierto, el menos 6, siempre que un artefacto de control se gire, robas una carta. Estos tienen 3 contadores más 1 más 1. O sea, que podría hacer, por ejemplo, menos 2 para que fuese un 4-4 con 3 contadores más 1 más 1. Sí, efectivamente. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a atacar con el 7-7. Podríamos haber matado a la Elspeth con doble castigo de Elspeth, atacando con este y dejando que él bloquease. Y luego, con esto, siempre que una fuente da, el controlador de esa fuente pierde 2 días a menos que pague 1. Hemos pagado 1, la verdad es que no sé muy bien ni por qué, no hacía falta. Bueno, de todas maneras, yo creo que con todo lo que tenemos podemos estar tranquilos. Bueno, esto es 3-5, ¿vale? Sube a 5-7 porque tiene 2 perfecciones esculpidas de estas. Pues yo diría que la partida la tenemos ganada, ¿no? Casi ganada. Vale, hacemos Emperatriz Cerrante, con la cual le damos contador más 1 más 1 y dañar primero a este 3-3. Con el cual podemos bloquear. Y como daña primero, le tiramos el castigo de Elspeth y le hacemos 3 daños a el Snorm que se muere. Ahí está. Vale, entonces, no sé por qué juego tierra de turno, tampoco nos hacía mucha falta. 3-3, 4-4. Vamos a poner un contador más 1 más 1 por hacer algo aquí. Y tiene que bloquear al 7-7. Nah, decide comérselo y perder. Vale, pues la he liado un montón. Vale, vale, este mazo hace muchas cosas. Las cartas hacen muchas cosas. El Tethered reduce el coste de las activaciones de artefactos en 2. Es que tienen tanto texto todas las cartas que paso de lésmelas, la verdad. Da una pereza. Vale, vamos a jugar una partida más. Ah, el Scrap no puede bloquear, cierto. Por eso no ha bloqueado. Guau, el Tethered es brutal en este mazo. Claro, cambia muchísimo la cosa. Yo no lo he tenido en cuenta. Cuando lo he jugado de... Es que ni me lo había leído el Tethered ese que tiene 11 líneas de texto. Os lo juro, no me lo había leído desde que salió la colección. Lo que Isho dice, lo mejor es que tienen mucho texto. No, eso es lo que hace que nadie quiera jugar a Magic. Eso es lo que hace que Magic tenga la décima parte de jugadores de los que debería tener. Bueno, nos enfrentamos a Frank Kasten. Literalmente uno de los mejores jugadores de Magic de la historia. La mano no está mal. Nos la podemos quedar, yo creo. Y de hecho, mira, me alegro de haberme la quedado. Porque no es un mal comienzo con este Removile. Te voy a gastar ya. Porque si no, este bicho luego rompe artefactos, luego crece. No quiero problemas. Es una blanca verde, eh. Dan GZ, gracias por el follow. Vale, nos vamos a un Removile masivo, si lo llevas a ver. Vamos con Inquisitor de Norn. Sí, el Tethered es muy bueno, sí. Vale, es una blanca verde de contadores más uno más uno. Casi con total seguridad lo que está jugando Frank Kasten. Vuelvo a repetir, uno de los mejores jugadores de la historia. Esto exilia, o sea, es que estamos tranquilos. Podemos estar tranquilos. Vamos a jugar tierra de turno. Y no vamos a hacer nada. Damos turno y ya está. Haremos augurio experimental posiblemente al final del turno. Y luego el Tethered nos lo guardaremos hasta más adelante. De hecho, simplemente nos lo vamos a tomar con calma. Él sabe que tenemos caída solar, ¿vale? Porque Frank Kasten, muy buen jugador, nos lee la mente si quiere, ¿no? Podemos acumular mucho mana y luego hacer mucho el salvaje. El Tethered mola, pero ya tenemos uno. El Removal mola, pero tenemos el Removal masivo. Voy a pillarme el Exarcha Progenitor, que tenemos mana suficiente, yo creo, para aprovecharlo a largo plazo. Y si ponemos un contador ahí. Vale. Bueno, doble blanco, doble azul. El Tethered no es una buena idea jugarlo ahora. Porque, bueno, podemos chumbloquear a su 4-4. También podemos convertir esto en un 7-7, ¿vale? Como hicimos antes. El menos 2 lo convierte en un 4-4 y como tiene 3 contadores, más 1, más 1. Pero lo que voy a hacer es robar y bloquear, ¿vale? Robamos, descartamos. Muchas tierras ya demasiadas. Quizás la tierra Painland no la quiero. Y el segundo Tethered voy a correr el riesgo de perderlo. Por cierto, que podemos incluso, si queremos, transformar la Incubadora también, ¿vale? Gracias a la habilidad del Tethered. Por si no lo sabíais, el Tethered tiene una habilidad estática que hace que te cueste dos menos activar. La primera habilidad activada de un Artefacto de actives cada turno. Y con esto, entra con un contador más 1, más 1. O sea, entra con un 4-4 directamente. Hace osificación, con la cual puede exiliar criatura o Plainswalker. Y lo hace sobre el Inquisidor del Snorm. Voy a aprovechar para activar la habilidad de esto en respuesta. Y que sea un 4-4. Ahí está. De modo que podemos... Ah, bueno, pero le pone contador más 1, más 1 al veterano. No me acordé del contador del propio veterano. Doble osificación. Y una Cret. Perfecto, una Creturita para que ahora hagamos Incubar 2 al menos. Nos mata el Tethered. Me duele. Pensé que teníamos herramientas para bloquearlo, pero no fueron suficientes. Tengo una mala noticia. Y es que estamos robando demasiadas tierras. Pero bueno, no pasa nada. Dos cartas en Manuel. Nosotros tenemos 3. Lo malo es que son todas tierras. Ahí juega tierra y no juega nada más. Hemos ganado esta partida, ¿eh? Y esto lo podemos hacer... Tenemos 6 tierras, pero lo quiero hacer ya. Lo voy a hacer ya. Incubamos 2. Esto luego transforma a las Incubadoras. Podemos esperarnos a ver si juega alguna Cretura más y tirar una segunda Caída Solar. Este mazo es bueno. Pero es un Azorius de control, ¿eh? Ya estoy empezando a entender cómo funciona este mazo. Y este mazo es un Azorius de control. Mira, otra tierra más. Yo creo que vamos a empezar a atacar. Si él no hace nada, yo empiezo. Luego me puedo exilar mis propias criaturas y volver a Incubar, ¿eh? Me voy a gastar todo el mana. Voy a fingir como que tengo un contrahechizo en mana. Como que me dejo 3 de mana enderezados para decir que tengo un contrahechizo. Él no lo sabe. Nos rompe uno de los artefactos que nos da otra tierra más. Nos hemos robado todas las tierras del mazo. Llanura parece que el mazo necesita alguna más que Isla. Así que vamos con ella. Si además hemos robado pocas llanuras. Y bueno, le quedan 15 vidas. Joder, no puede ser. Pero como es posible que sigamos robando tierra. Si lo llego a saber, no habría esperado a jugar el Exarcha Progenitor más adelante. Vale, esta no nos da mucho miedo. Esa un poquito más. Nos robamos el Tethered. Vamos a jugar tierra de turno. Le quedan 9 de vida. No tendría que haber jugado la tierra. Ahora lo pienso. Con esto funciona, ¿vale? Lo voy a jugar igualmente. No tendría que haber jugado la tierra para poder descartar ahora sobradamente. Pero mira, desde bancos que viene al fuera. Y este Exarcha que podemos jugar también. Pero me voy a esperar el siguiente turno, yo creo, ¿no? Me voy a esperar. Bueno, espérate. Con el 3-3 atacamos. Se me ha ido. Se me ha ido. Da vínculo vital e indestructible. Vale, el vínculo vital no me acordaba de qué da el vínculo vital esta carta. Ah, criatura con contador más uno más uno. Le acabamos de dar un respiro. Un pequeño hálito de vida al rival. Pero es que vamos a hacer otra vez esto. Y vamos a incubar otra vez 4 o 5 veces. No, 5 o más. Si él juega más criaturas. Yo voy a bloquear... Bueno, voy a bloquear lo suficiente como para que no se muera el Tethered. Ese es el plan. Claro, es que esto con Tethered puedes dar la vuelta a las incubadoras todas ahí gratis. Una en tu turno y otra en el turno del rival. Acabo de sacar 6 de maná. Espero que sea para jugar criaturas. Vale, no está mal. Reparte contadores más uno más uno en el 5-5 a Roya. Quiero como mínimo, como digo, al menos salvar el Tethered. Me imagino que con la segunda caída solar lo mismo hasta se nos rinde ya. Pero es un Azorius de control. Es un poco engañosa, es un poco confusa, pero es simplemente un Azorius de control sin más. Salvemos al Tethered. Él se lo merece. No voy ni a intentar atacar porque basta con que hagamos esto y fuera. Antimaleficio y vínculo vital que nos sirve. Voy a volver a hacer el más uno. Nos descartamos de nuevo. Me da un poquito de rabia el de ese banco es criminal, pero no lo descartamos. Jugamos tierra de turno y podemos jugar este otra vez. Pero este caso sí nos da para hacerlo de 3. Ah, no, no, tenemos 6 otra vez. Todas las veces igual, bueno. Transformamos la incubadora que tenemos porque es gratis. Y luego otra incubadora la transformamos en el turno del rival. Y bueno, pues ahora sí. Ahora ya sí que la hemos ganado, sí. Bueno, pues nada. Es que no tiene ninguna posibilidad, la verdad. Es que nos han salido... O sea, nuestro mazo era todo Removals y su mazo era solo criaturas. Entonces, claro, es un emparejamiento para él que es casi imposible. Digo, Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Ya me lo he aprendido. Yo soy como un animal. Propiezo con la misma piedra como mucho un ave. O dos. Dos como mucho. Me gusta mucho el mazo, ¿eh? Me ha parecido muy buen el mazo.